A mi amigo Conan, les tenemos muchas sorpresas, y serán las peores de toda tu vida. Este año, todos los campeonatos se vienen con la legión extranjera. Ustedes no son legionarios, que no éramos socios, no jueguen conmigo tampoco. Pero mira nada más, ¿quién llega? Piero, 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 Piero. Triple A lo puso ahí, lo colocó. Tú también tenés cuidado. Vámonos, uno, dos, tres, vámonos. ¡Hanorm! Sé que no podías en mí, y yo no confío en ti. Hagamos pareja, en contra de la legión extranjera. Cibernético y mesías, ¿no sientes temor por ellos? Le deberían llamar las loquitas, que se pongan a luchar con la legión extranjera. Mesías, ese es la tercera, vuela perfecto en la plancha. Ahí viene la 1 alcan 7. Apocalipsis, ahora. El megacampeonato, mi sueño. ¿Tienes algún problema con que yo sea el retador? ¡Vaya manera! Uno, dos, tres, y el entro le roba la gloria a Dr. Wagner. No es tiempo de que me ocupe de mí. ¡Vámonos, Mari! ¿Pasa algo? Mira, Marí, ¿sabes qué es lo que estaba pensando? En el comentario que le hizo sexy a Conan, que va a reforzar, y eso es lo que estaba pensando. Marí, a esas alturas, ¿tú crees que nos va a importar eso? O sea, por favor. La estúpida de sexy Conan ya me tiene en alta, Marí. Mira, nosotros estamos muy bien preparadas para recibir a quien sea. Así traiga a mil extranjeras, no nos interesa. Mejor hay que ganar esta lucha ahorita. Me parece que tienes razón. No te preocupes. Gracias. No pasa nada. El día de hoy, tanto tú como yo, tenemos que causar un gran impacto. Demostrarle a la gente que la Wagner Manía está más fuerte que nunca. El día de hoy, voy a tener un mano a mano en luchar de reglas extremas con la parca. Y ¿sabes qué? Se le van a olvidar las ganas de bailar. Pero tú, carnaza, tienes que demostrar que tú eres el capitán de la Wagner Manía. ¡El Wagner Manía con número uno! Y eso es lo más importante. La creación. Bien, 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 bien. Pero recuerda, y para hacer historia en este momento, yo fui el mega campeón. Se lo arrebaté al Mesías, que ahora va a ser mi objetivo. Reposarlo, destruirlo, terminarlo. Porque ahora él, dice ser, que va a defenderlo entre tres oponentes que no han hecho para merecer el verdadero oro de la lucha libre mexicana. ¡El mega campeonato! Eso está muy bien, pero ¿sabes? Déjame comentar. ¡Dame! ¿Listo para la lucha de hoy? ¿Ya está? Vamos. Lucharon a ganar una caída sin límite de tiempo. ¡Fuera, sí que se vaya! ¡Fuera! 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 ¿Y no se va a ir? No porque lo pidan ustedes. Si no estamos en radio. ¿Quiénes son ustedes para despedir a la máxima autoridad? ¡Fuera! ¡Sí, esa es la máxima! ¡Aquí está la bellísima Christine Von Erwin! Von Erwin. Vamos a ver qué armas porta esta dama, ¿eh? Ella es de Sacramento, California. ¿Eh? Se hablan buenas cosas, Jesús. Pues que se deje sentir, que se deje ver. Pero bien. ¡Viene nada más! ¡Qué sinodal tan difícil! Esta mexicana, qué fruta vendía. Ciruela, Chavacano, Melona, Sandía. ¡Ve nada más! Esta es la fuerza. La fuerza de la lucha libre mexicana. Por algo, Arturo, la mejor del mundo. Eso ni duda cabe. Por eso, cuando algún importado o importada, como en este caso, llegan a México y la Triple Haciergos Especialista... ¡Así acaba con ese peinado de gallo mal pisado que trae la señorita Von Erwin! A lo mejor no está mal pisado. ¿Qué látigo le ponen a la quesadillera mayor? Tranquilo, Rivera. Bueno, espera, tú puedes insultar a Von Erwin. Yo dije que traía un peinado de gallo mal pisado. Y yo digo que es quesadillera, pues déjame y me agredes. Arturito, quesadillera no es ofensa, mi carnal. No, le estás dando... Es un buen negocio. Sí, exacto. Mucha gente... Dos de chicharrón aprensado. Porque ella es muy aprensiva. Aquí, por lo pronto, hemos sabido que tanto Mari como Fabi quieren con el tirante. Y que no lo quieren porque las ha despreciado. Pues sí, el tirante es puro Herford importación. Pagadas voladoras de Fabi, que toma vuelo. ¿Qué se mete con el tirante? Mira, mira, mira. ¿Le dice que no? ¿Qué le dijo? Pues porque le dijo que no. Fabi hubiera hecho lo contrario. Que a su omiso de las palabras del hijo del tirante. Claro, ahí está la mentalidad, la diferencia. Lo más que son mujeres que respetan todas las leyes. Quiero estar observando esta lucha. Quiero estar tomando nota de todo lo malo que hace el hijo del tirante. Y lo bueno, también lo bueno. En el vestidor está el Piero. Y ahí lo vemos, miren, ahí está. Ahí está atento, muy atento este... Sí, muy atento. ...que se peina con adoro. Esta es Cristina Bonner. ¿Cuál? Bueno, que hacemos como francés, pero es Bonner y... Ándale. Y le tienen terror. Ahí con las medias suelas se le alcanzó a ver que ya está trabajado dos veces ese zapato. Que ya se ve cansadón. Ya tiene medias suelas. Y en su papel apache tan honorable y estas chamacas que le salieron. Pero traviesas. Inquietas. Hombre, siguieron la casta, siguieron la línea. Son de familia luchística. La sangre azteca, la sangre de gladiador la tienen estas mujeres. Mis respetos y reconocimiento de México para María Pache. Los que han luchado contra ella, saben perfectamente que con un golpe de antebrazo, con un Michinoku Drive, con alguno de esos castigos que ella aplica muy bien que les le han aprendido a su padre. Puede acabar con la carrera de cualquier luchador o luchadora. Tiempo reportada. Fabi Apache se viva. Va con velocidad. Pero es tanto a sus ganas de acabar con Sexistar. Cae atrapada en equivocaciones a Arturo Rivera. Andrés Maroñas. ¿Vieja usted con su mamá? Bueno, pues aquí está la equivocación. Aquí está la equivocación. Lo que estaban buscando las mexicanas. Y ahora conecta a María Pache. Estas patadas en todo lo alto desde la tercera cuerda. Ahí están esos movimientos de Arturo Rivera. Aquí están las mexicanas. ¿Algo que les quieras decir? No, Cristina, nada más les diría que no quiero hablar ni quiero. Sí. Tú también, yo creo. Sí, yo ya me formé con dos boletos. Y bueno, eres única, Sexistar, ve ese caballero al fondo. Se estaba despachando. Caliente, bueno, por lo pronto. ¡No! ¡No! A los aquí presentes, si a Producción le pían. José Luis Cigares de la Producción y Dirección General. El patrocinador oficial de la China, Cristina. 20 años. Guapísima. Muy guapo. Piercing. Onda Punk, evidentemente. Onda Punk. Le gustan los piercings, los tatuajes. Buenos tatuajes. Ojalá que se tatúe mi nombre en su corazón. El mío en su nacha derecha. O que se ponga Bob. Lo de Bob. Aquí por lo pronto, patadas que dejan viendo visiones. Y el Piero sigue atento en el vestidor. Pero el Tirantes ha estado bastante bien. No ha hecho ninguna maldad. Él como jefe de referencia, el Piero, pues está supervisando. Pero es que hay que recordar que tienen unas broncas personales. El Tirantes y Piero, pero de aquellas, ¿eh? A la carga viene. Y le da a Cristi. Cristina. Y con una guillotina. Rematan a Mari. Autor del desaguisado, Doña Sechistar. ¿Qué diferencia se fue a la Legión Extranjera? Hizo que Billy Boy ande más deprimido. Con el pecho petrado. Que político sin fuero. Que diputado sin fuero. Sí, ya por decir algo grave, grave, grave. Que lo merecen. Bueno, en otros terrenos vemos. Así están tratando a Fabi. Pues la importada viene hasta el momento. Se desarrolla bien sobre la plataforma, Andrés. La situación ya es totalmente difícil. Es muy ya complicada para las técnicas. Que ya no desdoblaron. Empezaron con una lucha muy alegre. Pero bien, bien se metió a la lucha a interrumpir la Sechistar. La experiencia y esta importada. Que no canta mal a rancheras. El derecho de piso lo tendrá que pagar. Eso sí, me queda claro. No sé tú cómo lo veas, Jesús. Pero tiene buenas armas esta mujer. Ojalá que se lo pueda saltar. Porque le va a costar sangre, sudor y lágrimas. Vean a Fabi, 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 Fabi. Saca la sangre, Guerrera, que lleva las venas. Y el hijo del tirante. Espérame, lo que hizo fue decir que no la podía jalar del cuero cabelludo. Eso fue lo único. Mira, suponiendo sin conceder que le estaba pegando de puñetazos, está bien lo que hizo el hijo del tirante. Pero, este, si es así, nada más que le diga, no que la jale, ¿no? No, bueno, ya es otro. Es una dama. Que no entienden, ya no entienden. Son necias estas mujeres, pobre, pobre su señor padre. Ya lo decía mi abuelo, a las mujeres. Ahí está, mira, tampoco está permitido. Aunque ya le suelta el cuero cabelludo. ¡Qué manera de azotar de este cachetar! Perdón. Sí, hay uno, dos, uno, dos. Y llega a salvar María Pache. Ya decía mi abuelo, a las mujeres, un beso y una cachetada. Y a veces, nada más la pura.